familia desde la camper os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que ya es el número 7 del blog y aquí visitaremos padua treviso y miriam será desde venecia y yo seguiré y os enseñaré fusini dival romana un sitio precioso en el norte de italia que no os podéis perder a continuación vídeo pues mirad aquí vamos ahí detrás hay un área autocaravana súper bien apañada con vacío de llenado gratuito y vamos a visitar lo que viene siendo treviso y os vamos a ir enseñando las cosas que hay que visitar aquí indispensables aquí tenemos la escuela de las ocas el odin desconfía de ellas ellas desconfian de las nos vamos nos vamos no os preocupéis bonitas ya 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 bueno están protegiendo su hogar come tranquilas mirad la puerta de san tomaso y todo eso de allí y de aquí es la muralla de treviso pero la puerta es súper bonita los más importantes de treviso son sus canales y ya que se ven qué bonito con ocas mira el que chula dentro el casco antiguo mira el pedazo puerta para entrar corta de san tomaso qué chula vamos para adentro y os seguimos enseñando las siguientes cosas estamos en la iglesia de san nicolás es gratuita lo que cierran de 12 a 3 y media y cierran después a las 6 y hemos visitado un poquito por dentro y es bastante grande está chula por dentro si os modan las iglesias si no pues y nos hay un cuadros de la última cena no seguimos para bingo eso que veis ahí es la catedral de de meneto treviso su capilla y vamos a ir a las siguientes cositas paradas y esta es la piazza de la señora con todo edificios antiguos aquí tenéis la fuente de la teta que es una mujer donde raya agua por los pezones de la teta llamativo es esto es otra fuente muy famosa de aquí que es la de las tres caras miren esto donde mires tiene tres caras dejémoslo como raro también agua potable vamos a que heladería la romana porque porque tiene 2000 valoraciones un 4,6 google nunca te tiene la mejor valoración de toda la ciudad con lo cual no es que con chocolate y chocolate caliente y chocolate blanco y helado de chocolate he dicho que me gusta el chocolate no pero a ver no nos gusta el helado a nosotros pero tenemos que hacer un esfuerzo para documentar bien lo que viene siendo la ciudad que si haremos un esfuerzo duro no puedes ir a italia sin comer un helado y una pizza y otras cosas más típicas de aquí aquí en la romana le han dado un cono a este señor porque enamora donde va y yo me he cogido los sabores que me ha recomendado ella que pasada eh que pasada estos 5 euros es el maxi y tiene una pinta 5 sabores de chocolate y me ha dado a probar uno y he dicho ponme todo de ese una pinta tremenda y ya estamos por Padua el centro de Padua donde se encuentra mi bambino se ha perdido se ha perdido rata la dirección la correcta la correcta es gallego italiano estamos en Padua hemos aparcado las afueras os dejare el sitio como siempre en par for night un sitio bastante tranquilo al lado de unas casas muy bien incluso vídeo vigilado por la zona y vamos a visitar Pavo y os enseñamos unas cositas que ver aquí vale o sea que en breve lo veis y aquí tenemos la ciudad bueno el monumento de la gata meleta que está en obras y aquí el pedazo de edificio de la basílica de Santo Antonio tiene ahí dos partes y esto es enorme ahora os lo enseño con otro prisma aquí tenéis en 0 y medio y está abierto hasta la tarde por la mañana y por la tarde y es preciosos por dentro y por fuera yo voy a verlo y os lo enseño no 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 detrás es la abadía de santa agustina ahora vamos a un supermercado a comprar agua porque vamos secos todo eso es el plato de la valle y su pedazo mercado muy recomendable el sábado hasta la siete a la vez fruta verduras ropa y de todo por si os lo preguntáis en la mayoría de lavanderías dejan entrar a perritos en algunas no dejan lavar ropa de perrito pero aquí por ejemplo sí que dejan por si os sirve pero os dejan entrar con vuestro perrito y en algunos hay wifi no hay wifi pero bueno a esperar familia algo que os quería comentar y que aprovecho este momento que lo tengo fresco para comentaros no es que me encontran dos tiendas en un supermercado y ahora en un bazar chino que cuando hay que descambiar algo porque estoy buscando un cesto para guardar los pijamas aquí en la campe no me han querido devolver el dinero han dicho no no gástatelo y tal y dicho no estoy viaje no me lo voy a gastar y devolverme el dinero no no porque yo te he cobrado me decía esta persona en este caso de desplazar chino yo te he cobrado sin iva que no especificaba sin iva como si cobras con iva o sin iva como quieras el precio de estar con iva y si me lo cobras sin iva pues apañetegas tú y te he dicho no 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 haciéndome el guiri tonto pero diciendo no 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 me voy hasta que y cuando ya visto que me quedaba ahí que no me iba a mover y que no iba a comprar nada más porque posiblemente podría haber comprado algo más si necesitara no necesitaba y que lo dijera así pues la verdad que para chulo yo me he quedado ahí hasta que me devuelto el dinero me sorprende porque pensar que en cualquier compra europea de la unidad europea de la unión europea han de devolverte el dinero si tú estás en el ticket o el justificante de pago bancario no hace falta siempre que sea el ticket con el justificante bancario también que haya un comprobante del precio y cuadre y tende de volver el dinero sí o sí tienes un plazo de legalmente normalmente aunque te van 14 días 30 días pero si lo devuelves al momento más rápido todavía o sea que no os dejéis en esas cosas que intentan tomar el pelo y no no compro algo en la tienda no no devuélveme el dinero y yo si quiero comprar algo con mi dinero o no pero estoy en mi obligación de pedir el dinero tenerlo en cuenta familia ya estamos aquí en el borde triángulo entre italia austria y eslovenia austria a 12 kilómetros eslovenia 3 y obviamente estoy en italia como salió italia y estamos después de tres horitas y media sacando a odin el pipí obviamente ha pasado antes y durante el viaje también ha llovido está buen tiempo aquí 21 graditos me pide la chaqueta pues sí en fría la rebequita y estamos buscando un bar para con tema contestar mens y todo porque tiene internet es bastante malo y hasta el día uno no suben de nuevo los datos con lo cual he preguntado a una poblerina y me ha dicho que hay un restaurante por aquí cerquita a ver si tenemos wifi y podemos trabajar un poquito o sea que este vídeo lo veréis con retraso pero que se pasa por qué y ojo el pobrecito qué maravilla del pueblo parece más eslovenia que italia pero vaya maravilla qué bonito y ahí está el albergue sole nos vamos hasta italia tocando eslovenia y austria para ver un albergue restaurante sole que bueno muy buenos días hoy toca excursión a el lago de fuzini que se queda nombre a este pueblo y nada comentaros a partir de aquí justamente donde estoy yo ahora este cartel indica que hay peaje y que no hay parking antes que el que esté dejado en par forne que dormido y yo súper tranquilo súper bien súper calmado o sea poco se dormía tan tranquilo y eso que yo vi un poquito de por anoche y nada coches y vehículos luego está como motos 3 euros 5 euros coche y autocarablanos o campers 15 euros la diferencia ojo eh y mira que no ocupamos ni el doble bueno por qué ocupamos el doble de espacio serían 10 euros bueno 15 euros entonces si la aparca es donde lo he dejado yo os recorréis estos 23 kilómetros que en el wikiloc la excursión ya está incluido este paseo que es de google the world world the world wheels la excursión y os ahorráis el peaje por nada por caminar ni tres kilómetros y las excursiones muy pequeñitas no hay mucha pérdida pasada la cabina que la tenéis por ahí atrás llegar es un momento en el que hay una curva antes del parking de del peaje de este peaje 15 euros por entrar en un parque natural que sigo entendiendo o sea sigo valorando de que si es para conservar el medio ambiente eso tiene que salir de las arcas municipales o de las arcas nacionales obviamente se pagan impuestos para el mantenimiento de carreteras para mantenimiento de parques naturales y demás me parece un poco no sé y la naturaleza pagar 15 euros no sé un poco justo pero bueno dejadme en comentarios qué opináis vosotros de esto lo he dicho después del peaje de la cabina de peaje a la derecha hay un cartel informativo y hay un inicio un sendero es el que te lleva a los dos lagos al inferior y al superior de fusini y vamos a por ello ya estamos en el lago o sea que hay pérdida creo y llegamos al lago de abajo el lago de fusini inferior y mira qué bonito en ese fondo que eso ya es si no me equivoco eslovenia y aquí es austria es un triángulo aquí amoroso que tienen los tres países y el agua está súper bonita como salta cubrimos de de lomitas y aquí ya la aglomeración de gente disminuye muchísimo muchísimo la ruta rodeando al lago es así es este vamos este tipo de camino no muy complicado pero obviamente tiene que tener unos tobillos importantes para hacer la propia excepción pero el lago mirad el primer lago que luego hay otro más arriba es súper chulo hay unos lagos y un como un refugio pequeñito y la verdad que estoy solo se han encontrado a dos ciclistas a dos caminantes y a dos personas con un fogón haciéndose el desayuno y pronto no sé si se llenará más tarde pero pronto estáis súper tranquilos y señores llegamos al otro lago o lago superiores igual este es más bonito de anteriores qué bonito qué bonito guau y sólo sólo de allí un par de personas y sólo completamente qué chulo con las montañas de fondo precioso y qué sucede cuando de repente ha llovido la noche anterior que se llena un poquito más de normal las cosas y aquí no hay problema pasar por aquí encima pero ahí yo no veo no veo paso no pasó lo bastante complicado aparte que voy a ir donde el aparcamiento donde las obras que es muy bonito no es que al final lo bonito es verlo desde este lado con lo cual no lo cortamos misión qué pena qué pena vale por arriba hay un camino no tan bonito como ir al lado del lago pero también muy válido y muy chulo que va por arriba seguiremos esto en verdad lo rodear teniendo para aquí de que había un festival que donde estará mirad en qué pedazo lago se hace el festival mientras se mantenga la limpieza no sé esto es el lago me parece un sitio espectáculo no bordes festival y aquí es el parking de pago de la zona 15 horas y confirmo la que lo que ya os he dicho antes de que se peta y no se ha visto 20 30 personas viendo por aquí subiendo no bajando lo he hecho solo en verdad la ruta a las ocho y media y abajo sacó lo recomiendo sin falta y ahora planning del día vamos a intentar cruzar todos lo venía con comprando peaje que es obligatorio 30 euros una semana aunque lo utilice un día vamos a cruzar el eslovenia implantarnos en un cuarto de vamos a ver un cuarto de croacia y 6 y croacia es bastante largo un cuarto para ir a un sitio de pernocta de vaciado llenado y wifi gratuito porque wifi cobertura me cae sin datos y va a aprovechar para conectarme ahí son tres horas y media un peaje cuatro y media es sin peaje vamos a probar les voy contando y este es el canal principal y la cascada principal del pueblo donde va cayendo las mini cascaditas que hemos visto antes pues van cayendo aquí caen esta vez a pocas caras súper chula y mirar la imagen es desde la parte del parking que es la parte más bonita para verlo